Conocer a alguien a quien se admira desde niño es además de un sueño cumplido, una experiencia muy emocionante. Todo un privilegio y una oportunidad inmensa de compartir aprendizajes, donde se confirma que el esfuerzo, el trabajo duro, querer ser el mejor y triunfar, continúan siendo en estos tiempos de innovaciones las mejores claves del éxito y el liderazgo de siempre. Sí, hay que tener mucho hambre, hay que tener mucho hambre de querer triunfar de verdad, de querer quedarte, de aquí estoy yo, este puesto es para mí y ya está. Sí, es cierto que se tienen que dar circunstancias que pueden ser más tópicas, al final igual dependes de que en ese puesto tuyo, en ese momento no haya uno que esté bien, que lleve tiempo y que sea difícil quitarle el puesto. Pero bueno, al final si tú te muestras ese hambre, las cosas van cayendo. Yo, por ejemplo, en pretemporada anterior con el juvenil, ya íbamos con el ibalet y de vez en cuando hago uno. Creo que no sé si fue el primer partido o el segundo, que jugábamos un partido en Langreau, a mí el entrenador me puso de carreleo por la izquierda. Cuando uno tiene la ocasión de conversar con personas como Yulen, va descubriendo en cada palabra y en cada gesto que quien está contigo es un ser humano muy especial, alguien auténtico, muy de verdad. Es entonces cuando comprendes que nada es casualidad y que la integridad que emana con tanta sencillez de esa estrella que tienes delante es la que brilla siempre en la mirada limpia de los líderes más extraordinarios. Los líderes que lograron el éxito con infinito esfuerzo porque eligieron desde niños alzarse a la cima de su gran corazón.